La lectura de María del Rosario 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 de difusión. Por último, la función de los pregoneros es llamar la atención y animar a las personas a la participación de las fiestas. Así que, como comienzo este pregón, voy a rescatar unas palabras que el Papa Francisco utilizó para hablar de María con los jóvenes. María era una joven de Nazaret. No salía en las redes sociales de la época, pero sin quererlo ni buscarlo, se volvió la mujer que más influyó en la historia. María fue la influencer de Dios. Y añadió que ella tuvo la fuerza del saber decir sí. La influencer de Dios, así fue como la definió el Papa, en un guiño al mundo de los jóvenes de hoy, pero no solo de los jóvenes. Seguro que la mayoría de las personas que se encuentran escuchando este pregón, me entenderían si les dijese, hashtag a women, hashtag parroquia de San Sebastián, hashtag follow me, hashtag nuestra señora del Rosario, hashtag juntos es posible. Y si les invito a seguirme online por la página de la iglesia, en un directo de Instagram o en un live de Facebook, les imagino a todos ustedes sacando el móvil para irse preparando. La mayoría de ustedes, si no todos, sabrían dónde encontrar el vídeo del pregón o de cualquier misa si se la pierden un día. Y qué decir del convoco. Esa aplicación que nos tiene a todos al día de las cosas importantes de la iglesia. Ya estamos en otra edad. Y la iglesia avanza cuando nosotros estamos abiertos a decir que sí. Como María. Adaptarnos a una nueva forma de comunicación y de vida. Sabemos que no es fácil, pero si somos constantes y decididos, haremos lo que haga falta, como hizo María. Este primer domingo de octubre, como todos los años, celebramos la fiesta de la Virgen del Rosario. Una fiesta que fue instituida por el Papa San Pío V al 7 de octubre. Aniversario de la victoria obtenida por los cristianos en la pantalla naval de Lepanto, en el año 1571. Atribuida a la Madre de Dios, invocada por la oración del Rosario. En Agüime, esta fiesta se celebra desde 1646, cuando fue declarada con patrona justo a San Sebastián, titular de esta iglesia. En estos minutos que estaré charlando con ustedes, voy a hablar de la figura de María, la joven que es modelo para los jóvenes. Madre de familia, símbolo de esperanza, y todo ello bajo la advocación del Rosario. Una de las primeras cosas que recuerdo de Agüime cuando cierro los ojos, en ver a mi abuelo con sombrero. Nunca lo vi sin él. Creo que de ahí me viene mi gusto por los tocados. Por otro lado, guardo en mi memoria la imagen de mi abuela rezando el Rosario en una cinta de cassette. Y un cuadro de la Virgen Niña que tenía mi madre. Esa cándida Virgen Niña era una imagen que me espantaba mucho, porque no tenía sentido para mí que la Virgen, a la que veía encima del altar tan grande, pudiera haber sido niña como yo. Así que siempre preguntaba, ¿y esa foto? ¿De quién es? Pero es una niña de verdad. ¿Y su madre dónde está? ¿Y ella también come potaje? Como es lógico, no recuerdo qué respuestas me daba mi madre, pero mi abuela siempre me decía, todos hemos sido niños. Y me enseñaba fotos de mi madre pequeñita para calmarme. Como decía mi abuela, todos hemos sido niños. Así el Papa Francisco hace ver a los jóvenes que María tuvo que superar los mismos miedos y problemas que todos nosotros. Ella fue fuerte, hasta alegre y optimista en las adversidades y contrariedades de la vida. Era una mujer segura de sí misma y de su misión. La había aceptado y se había identificado con ella. Ella tenía esa fuerza espiritual que le animaba a confiar, a esperar que lo que Dios le prometía se haría realidad. Ella, en la historia, siempre ha sido abogada y cercana a los más pobres como su hijo. Los milagros que se le atribuyen y las apariciones que en todos los pueblos se relatan, casi siempre son expresión de esa cercanía. Logró sin duda la madurez porque contempló las obras de Dios. Las admiró y las sintió organizadas en su sencilla y humilde vida. Nunca presumió ni se sintió más que nada. Todo lo que fue sucediendo en su vida lo entendió como consecuencia de la misión, que Dios le había confiado y a la que ella dijo que sí. Se centró en esa respuesta y se empeñó, puesta en las manos de Dios, a nunca fallar. Por eso su compromiso resultó enquebrantable. Tuvo la fortaleza necesaria para vivir todo su compromiso hasta el final, sin desaliento. Aún en medio de los muchos problemas que lo rodea. Mi relación con María está narrada por las personas que han pasado por mi vida. Todos aquellos que han ido dejando su impronta bajo el manto de la Virgen. Antes de nacer, ya mi abuela paterna dejó su nombre en mi estela, sabiendo de antemano que iba a llevar a María a dar el rosario el resto de la vida conmigo. María nos comprende a todos, jóvenes y adultos. Ella, que fue una mujer que vivió plenamente la etapa de su juventud, compartió las ilusiones de los jóvenes de su tiempo y acompañó atentamente la adolescencia y juventud de su Hijo Jesucristo. Ella nos hace de guía e intercesora con su Hijo cuando nos hace falta. En María aparecen bien definidos los rasgos propios de la juventud. Generosidad, entrega, compromiso arriesgado, ilusión, disponibilidad, apertura a lo nuevo, todo un ejemplo de cómo ser joven cristiano en el mundo actual. Es sabido que la sonrisa sincera es manifestación de la felicidad de una persona. Estoy segura de que en el rostro de María era habitual ver dibujada una de esas sonrisas perentes. Esa es la sonrisa que luce la imagen de Nuestra Señora del Rosario cuando al levantar la vista la vemos asomada en el balcón de Subamarín, en el lugar central del retablo que adorma el altar mayor. Ese retablo contiene el sagrario de Lorenzo de Campo, rematado por el crucificado de su hijo Diego. Era, desde la inauguración del templo en 1888, el único aderezo de la capilla mayor. Con las imágenes de San Sebastián y San Francisco, dejando al descubierto un inmenso fondo de excesivas dimensiones. Desde que en 1921 tomó posesión el párroco don Enrique Báez, lanzó la idea de un gran retablo que cubriera todo el paramento y que al mismo tiempo cobijara y realzara la joya del sagrario de Lorenzo de Campos. Pensaba en el caso similar de los retablos mayores de Telde y Santo Domingo de las Palmas, que encuentra respectivamente un políptico flamenco y un sagrario del artista Antonio de Ortega. Introductor de las columnas salomónicas del artista Antonio de Ortega en Canarias. Desde la primera colecta entre los vecinos de Agüime hasta completar peseta a peseta las 37.000 de su importe, pasaron 10 años. El retablo se inauguró el 4 de octubre de 1931, pontificado el obispo don Miguel Serra y su cabal. Es un retablo barroco, tallado y dorado, de buenas proporciones, con un gran nicho central para la Virgen del Rosario. Dos laterales para las imágenes de Santo Domingo de San Vicente de Ferrer, de Luján Pérez, y otro en la parte superior, o ático, para el crucificado de Diego de Campos. Fue construido en los talleres de Burillo en Valencia. Todo el retablo con un fondo de oro enmarca el sagrario monumental y acoge tan valiosas esculturas, constituyendo un magnífico conjunto que enriquece sobremanera la Capilla Mayor. De esta forma tan bonita, don Joaquín Artiles, en su libro Inventario de la Iglesia y Agüime, describe esa hermosa pieza que adorna el altar mayor. Retablo que este año 2021 cumple su 90 aniversario, lo cual celebramos todos con mucha alegría. Este retablo que nos permite disfrutar todo el tiempo de la eterna sonrisa de María. Como María, todos podemos copiar esa sonrisa y apropiarnosla, porque la alegría tranquila no es patrimonio de ninguna clase social, es un derecho de todo hombre y un efecto de la fortaleza de espíritu. Ella, como adolescente y joven que vivió algún sufrimiento de los nuestros, sigue dándonos esa mirada cálida y sensible, oyendo nuestros ruegos, nuestras plegarias, nuestras alegrías y en definitiva nuestra vida. Señora nuestra del Rosario, a veces te contamos hasta lo que nunca decimos, porque tú lo escuchas todo, desde tu sencillez de Madre Buena y tu altar de Alcaldesa Mayor Coronado. No nos cansamos de mirarte, porque eres nuestra protectora y tú no te cansas de querer, porque eres nuestra madre. María, por ser la madre de Cristo, no solamente compartía su sangre, sino sus rasgos físicos. La piedad popular siempre lo representó así. Jesús era igual de hermoso que su madre. Los discípulos, en momentos de angustia al refugiarse en María, veían en ella los ojos de su maestro, su dulzura al hablar y la sonrisa de Jesús. Cuando usamos la expresión, ¿y tú de quién eres?, estamos intentando buscar la similitud con los genes que conocemos. En mi caso, como decía una gran amiga de la familia, tú eres una calcomanía de tu madre. Yo nunca tuve problemas de identificación. Estaba igual donde estuviera. Siempre me solían ubicar. Solamente dependía en qué zona de Agüemes viviese. Si la persona vivía de la plaza hacia el casco antiguo, me solían llamar Anita Morales o Ana Francisca. En el caso contrario, si vivía de la plaza hacia el ejido, me identificaban como mariquita. El único que estaban todos de acuerdo era que mis padres eran vicenteianos. Lo curioso de los genes es que no solo transmiten parecido visual, sino ceden parte de la forma de ser de cada uno. Así Jesús, hijo de María, era cariñoso y servicial como ella. Nosotros, como hijos de esa misma madre, podemos apoyarnos en ella y tomar sus bondades como nuestro vecino. El propósito de la permanencia de María después de la muerte de Cristo fue acoger, proteger, alimentar, socorrer y fortalecer a todos los que acudían a ella. Y en los tiempos de hoy, eso no ha cambiado. Porque sigue en el mismo plan. Todo el que se acoge a ella es automáticamente llevado a los pies de su hijo. Todo el que se deja tocar por ella jamás y nunca volverá a ser el mismo. Porque la Virgen María transforma y renueve. Son muchos los momentos difíciles por los que todos pasamos en esta vida. Y en cada situación creemos que solo nosotros la estamos viviendo. Pero sabemos que nuestra madre la vive con nosotros. No hay dolor más grande que ver a tu hijo enfermo y no poder hacer nada al respecto. Yo no soy madre, pero tengo una, que ha vivido mis pesares y mi dolor como si fuera suya. Y sé que si hubiera podido quitarmelo y ponérselo a ella, lo hubiera hecho. Hay una frase muy tíquica de mi madre que refleja esto que quiero decir. Ella nos ayudaba a estudiar, nos corregía las tareas y se sentaba a coser en la mesa con nosotros mientras estábamos haciendo los deberes. Y siempre nos decía, la mitad de esa nota es mía. Ciertamente puedo decir que de este pregón sin ella no habría sido posible. Hoy sé, como sabía también la Virgen María, que las madres acompañan y apoyan. Pero no dejan vivir la vida. Nos acompañan en nuestro camino y viven cada situación dolorosa de sus hijos con toda la pena del mundo. Pero como hizo la Virgen María con Jesús, nos guían en el camino para enseñarnos a comprender la voluntad de Dios y su propósito en nuestra vida. Lo que más nos enseña la Virgen María es aprender cómo cada situación no la llevaba a desespero, sino más bien la acercaba más a Dios. Admiro su capacidad para no cuestionar cada situación vivida, teniendo todo el derecho del mundo para hacerlo. María intercede ante su hijo por nosotros, como lo hizo en las bodas de Caná, y como también lo pueden hacer las personas santas que ya viven en presencia de Dios, tales como el siervo de Dios, Antonio Vicente González Suárez. En el último decreto de la Congregación para las Causas de los Santos, se recogía, entre otras, las virtudes heroicas de este sacerdote aguimense, conocido como el Buen Pastor Canario, pues nació, realizó su ministerio y murió en esta archipiélago. De este modo, avanza el proceso de vatificación de este ya venerable, cuyo testimonio es ahora más actual que nunca, porque fue un joven mártir de la caridad al entregar su vida por los más pobres y enfermos, durante una pandemia de cólera, ocurrida hacia mitad del siglo XIX en Canarias. Tras conocerse la decisión de Roma, en diciembre de 2020, el nuevo obispo de la diócesis canariense, Monseñor José Mazuelo, explicaba que la figura de este sacerdote entregado es totalmente actual en medio de esta pandemia que estamos viviendo, y nos anima a todos a seguir dando y ayudando, siendo generosos con los enfermos, siendo generosos con los pobres. Lo más importante es ver un sacerdote joven que no tiene miedo a acoger a los más pobres, a los enfermos, y al final morir por la transmisión del cólera, añadió el obispo Mazuelo. El venerable siervo de Dios, Antonio Vicente González, está tan presente en la vida de las personas de nuestra comunidad, así como en la mía propia. En mi nuevo despertar, siempre escuchaba a mi madre pidiendo a Antonio Vicente González por mi vuelta a la vida. Lo primero que recuerdo cuando abrí los ojos fue a mi madre, con una estampa de Antonio Vicente González en una mano, y un rosario en la otra. Aprovecho la ecuación para dar gracias a mi familia por la fe inculcada, porque gracias a ella he sido capaz de afrontar muchos de los retos que se han puesto en mi vida. María es un modelo para los cristianos, por su virtud. Ella es nuestra madre, pues como dice el libro del Apocalipsis, son hijos de la mujer los que siguen los mandamientos de Dios. Si nosotros nos consideramos realmente cristianos y cumplidores de los mandamientos del Señor, aceptamos que María es la madre de la iglesia. Como una madre, ella encuentra la felicidad donde yo la encuentro. Entiende lo que yo entiendo y su por qué. Ora por mí, incluso cuando nadie más lo hace. Ve toda la belleza que yo veo a través de mis ojos. Esa es mi madre. Y me daría el mundo entero si pudiese tenerlo en su mano. Madre, te doy las gracias a ti, que escuchas mi dolor cuando los demás se hacen los sordos. A ti que me haces reír cuando creo que ya no puedo. A ti que escuchas mis secretos y los haces tuyos. A ti que me alientas cuando no puedo encontrar mi voz. Porque me haces entender que las lágrimas son parte del aprendizaje del mundo. A ti que me ayudas a volver a levantarme cuando ves que me he caído. Madre, gracias por buscarme e indicarme el camino de nuevo para encontrar la luz. Porque tú eres el camino hacia Dios. Bajo tu manto, todo el mundo es bienvenido. Y en tu cobijo nos acompañas hasta el Señor. Porque eres madre. Y las madres siempre saben todo antes que uno mismo. El magisterio de la Virgen comenzó en la boda de Cana. Cuando dijo a los novios. Haced lo que él os diga. Y desde entonces. Es lo que ha venido repitiéndonos en sus múltiples apariciones. Ella siempre nos exhorta a la conversión. A poner a Cristo en el primer lugar de nuestra vida. Esa es su enseñanza. Que no solo predica. Sino que es la primera en poner en práctica. Como buena madre nos enseña a aprender en la mimetización. El magisterio de María nos remite al verdadero magisterio de la iglesia. Síntesis de toda la doctrina católica. María se caracteriza por ser humilde sierva del Señor. Nos dice el Papa. De hecho, este es el rol que ha ocupado durante toda su vida. Por eso hoy deseo decirte que mi corazón es tu casa. Quizás no sea la mejor casa. La más pura, digna o limpia. Pero quiero invitarte a ella porque sé que no me visitas sola. Sino con tu Hijo Jesús. Y cuando ambos me visitan. Mi alma puede sentir que nuestros corazones se vuelven uno solo. En una sola esencia y un mismo palpitar. María, te pido que nunca me dejes. Quiero que cada mañana pueda sentirme bajo tu manto llena de amor y bondad. Ayúdame a frecuentar más los sacramentos. Dame un empujoncito cuando me sale en ganto. Y pierda el gusto por la oración. Llévame de la mano al sagrario para que juntas cantemos y adoremos a Jesús. Dame tu ternura. Obediencia santa y voz agradecida para llevar luz a mi hogar. Quiero llevar tu manto y arrullar a cada miembro de mi familia. A mis amigos, comunidad, trabajo y a quienes sufren. Madre, quiero soñar contigo y seguir construyendo de tu mano mi proyecto de vida. Con tu ayuda quiero ver más allá y encontrar en cada sueño un camino hacia el cielo. Regálame tu sonrisa para ser feliz y alegrar cada día a los demás, saludando y bendiciendo a quienes me encuentro cada día. La devoción a María es un elemento esencial de la espiritualidad personal y familiar. Fue el mismo Jesús quien hizo de su madre un puente indispensable entre él y nosotros. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice el discípulo, ahí tienes a tu madre. Jesús nos dejó a su madre para que fuera nuestra también. Según San Agustín, el amor es desear el bien del otro. La familia es ese lugar donde Dios viene al mundo al encuentro con los hombres. Mediante la comunión entre personas es donde se aprende el valor de amar y ser amado. La misión de la familia y la iglesia es edificar el reino de Dios y participar activamente en la vida y misión de la iglesia. Como parte de esta comunidad, siempre he intentado participar activamente en las actividades de la iglesia. Porque como dice el Papa Francisco, cuando nos preocupamos por nuestra familia y sus necesidades, cuando entendemos sus problemas y esperanzas, sus esfuerzos repercuten. No solo en beneficio de la iglesia, también ayuda a la entera sociedad. Si nos parásemos a analizar los grandes eventos de la historia, de la mayoría de ellos solo queda el recuerdo de los libros. La historia de los afectos de las personas se conserva en el corazón de Dios y se inicia en la familia. Y así lo experimentó Jesús, hijo de Dios, que nació en una familia y en ella, por 33 años, aprendió la condición humana, en la sencillez de una dura vida de trabajo, en una aldea insignificante. También lo experimentamos nosotros cada semana, cuando nos vemos en la celebración de la Eucaristía. Y cada año en octubre, con mayor intensidad, cuando celebramos la reunión de nuestra familia al completo, en esta celebración tan especial para todos los abuelenses. Seguro que más de una vez hemos empleado la expresión, la esperanza es lo último que se pierde, o siempre queda la esperanza. En nuestra sociedad, y posiblemente en el corazón de cada uno, empuja con fuerza esa virtud. Hoy, necesitamos fortalecer nuestra esperanza. Como dice el obispo nivariense, Monseñor Bernardo Álvarez Afonso, debemos pedir a Dios esperanza y fortaleza, en estos momentos difíciles para los palmeros. Y dar gracias por los medios técnicos y humanos, que han permitido anticipar la erupción y poner a salvo a la población, no teniendo que lamentar víctimas personales. Necesitamos avivar nuestra capacidad de esperar, de ser optimistas, de vivir en positivo, de creer que las promesas de plenitud de Dios se pueden cumplir. Cada uno de nosotros, como cristianos, para vivir la esperanza, hacemos un esfuerzo para tener mucha fe, mucha confianza, y mucha humildad. Decimos, creo porque espero, y lo que un creyente hace por el reino, se basa en ello. Las personas que se quedan en lo humano, solo esperan lo que está calculado. Quienes tienen el pensamiento de Dios, esperan lo que Dios promete. Conocen las limitaciones y posibilidades, y aceptan así, los planes de Dios, abriéndose más a la esperanza. Haz todo como si nada esperara de Dios. Espéralo todo de Dios, como si nada dependiese de tu esfuerzo. Este mensaje de esperanza de vida cristiana, lo vemos de manera muy especial, cuando contemplamos a la Virgen María. Por eso, María es modelo de esperanza, y de esperanza misionera. Contemplamos a María bajo este prisma, para caminar a su lado. Aprender de ella, y fortalecer, que no nos desanimemos en nuestro esfuerzo. El Papa nos recuerda, María ha estado presente en los días de pandemia, cerca de las personas que lamentablemente han concluido su camino terrenal, en una condición de aislamiento, sin el consuelo de la cercanía de sus seres queridos. María está siempre, allí, con su ternura materna. Las oraciones dirigidas a ella, María no son vanas. María es la mujer del sí, que ha acogido con prontitud la invitación del ángel. Responde también a nuestras súplicas. Escucha nuestras voces, también las que permanecen cerradas en el corazón, que no tienen las fuerzas de salir, pero que Dios conoce mejor que nosotros mismos. Como y más que todo una madre, María nos defiende en los peligros, se preocupa por nosotros, también cuando nosotros estamos atrapados por nuestras cosas, y perdemos el sentido del camino. Y ponemos el peligro no solo en nuestra salud, sino en nuestra salvación. Pero la Virgen María ha sido, es y será símbolo de esperanza, ya que el Papa Juan XXIII, el Papa Bueno, anunció en 1959, en el Concilio Vaticano II, recuerden los fieles que la verdadera devoción no consiste ni en un sentimentalismo estéril y transitorio, ni en una vana credulidad, sino que procede de la fe auténtica, que nos induce a conocer la excelencia de la Madre de Dios, que nos impulsa a un amor filial hacia nuestra madre. Virgen María, signo de esperanza cierta y de consuelo para el pueblo peregrinante de Dios. Nuestra Virgen del Rosario es una vocación muy dominicana. La Orden de Santo Domingo, es decir, los frailes dominicos, se establecieron en Agüímez el 27 de marzo de 1649, quienes indudablemente reforzarían la devoción y la fe de los agüimenses hacia su compatrona. Los dominicos permanecieron en la villa hasta el 29 de julio de 1837, fecha en la que se marcharon definitivamente, como consecuencia de la desamortización de Mendizaba. La misión de los dominicos y dominicas es la predicación, el anuncio del Evangelio. El Rosario, a lo largo de la historia, ha sido una forma de predicación, ya que ayudaba a la gente a fijarse en lo que era fundamental del mensaje cristiano. Estoy segura que uno de esos cristianos que quedó marcado por la vivencia dominicana de amor a María a través del rezo del Rosario fue Antonio Vicente González. Puesto que gran parte de sus 34 años de vida, él los pasaría conviviendo entre ellos desde 1817, año de su nacimiento, hasta 1837, cuando los dominicos dejan nuestro pueblo. Que la Virgen del Rosario nos lleve a todos a poner nuestra mirada en Jesús para hablar de Él, en el mundo que hoy nos toca vivir, para hablar de Él en nuestra familia, grupo de amigos, trabajo y barrio. Cada vez que luchamos por la justicia, por la paz y la libertad, hablamos de Jesús, porque esto es lo que Jesús quiere que hagamos. El preón de las fiestas de 1968, redactado por don Joaquín Artiles, recoge la histórica reunión de los 31 vecinos más representativos de Agüime, en la que se proclama Patrona a la Virgen del Rosario, el 27 de mayo de 1646. Se trata de un extracto de un documento conservado en el Archivo Histórico de las Pancas, el cual se puede leer al completo en el libro de Pregones y Pregoneros, que recoge los primeros 50 años de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Por tanto, el 27 de mayo de 1646 es una fecha que no debería ser olvidada jamás por los hijos de Agüime. Tendríamos que recordarla y festejarla todos juntos. Este año 2021 se cumplen 375 años del nombramiento de la Virgen del Rosario como compatrona de nuestro municipio. Los hijos de Agüime se sienten grandes anfitriones cuando se trata de recibir a su huéspede. La política de puertas abiertas al foraster de acoger y obsequiar al extraño es una de las notas distintivas del alma agüimense. Por eso, cuando la Virgen del Rosario en su trono radiante de fulgor haga aparición, los corazones de todos sus hijos saltarán de regocijo y hacia ella dirigirán sus ojos llenos de emoción, pidiéndole su poderosa y maternal bendición. Este año, debido a la situación sanitaria que estamos viviendo, no la podremos ver recorrer las calles de nuestro municipio, pero no dejará de recorrer nuestros corazones y vivir dentro de cada uno de nosotros. Nos acercamos ya al final de este pregón en el que he querido recordar que la Virgen María está muy cercana a nosotros. Aunque a veces la hemos endiosado, sin embargo, ella fue una persona como nosotros mismos, una chica joven llena de proyectos e ilusiones, sin grandes cualidades, una chica corriente en un pueblo cualquiera de Palestina, con una vida normal, lo que hace especial la vida de María no son sus cualidades o sus triunfos, sino la acción del Espíritu de Dios en ella. que Nuestra Señora del Rosario ponga su mano e interceda ante su hijo para que se acabe esta pandemia del COVID-19, para que la catástrofe de La Palma termine lo antes posible y no se sigan produciendo matallas, para que las personas que están ahí al pie del cañón se mantenga fuertes y firmes y María les dé fortalezas para seguir haciendo su trabajo, que desaparezca el paro en nuestra comunidad canaria, que aliente y proteja a la juventud que tanta falta nos hace, que acoja a nuestros ancianos para que no se sientan solos y que anime a las personas a ser más generosas, que aprendamos a compartir con los que más necesitan, ya que Dios hace cosas grandes con nosotros siempre que nosotros les dejemos. No puedo dejar pasar esta oportunidad en un día tan especial para mí sin tener unas palabras de agradecimiento a mi familia por su apoyo constante, por su dedicación, por su paciencia y cariño. A mis padres, porque gracias a ellos soy lo que ustedes pueden ver hoy aquí. A mis hermanos, que aún siendo la mayor, ellos siempre me cuidaban como si fuera la pequeña. a mi pareja por su comprensión y paciencia, que junto a mis padres se sabe este pregón de memoria de tantas veces que lo han tenido que escuchar. Agradecerles a todos ustedes por venir física o virtualmente la atención prestada y desearles unas felices fiestas en honor a Nuestra Señora del Rosario. ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva la Virgen del Rosario! 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 Gracias por ver el video.